Ay, mi querido James, James Rodríguez, ha sido noticia, tendencia en los últimos tres, cuatro, cinco meses, más por sus declaraciones que por lo que realiza en el terreno de juego. Con la calidad que tiene, con lo crack que es James Rodríguez, pero cada vez que habla parece que lo hiciera de una manera, con un objetivo mejor, de generar polémica, de levantar roncha, y a veces se nota algo prepotente el jugador de la selección Colombia. James, no es necesario, no era necesario que dijeras, ¿en dónde juega el Everton? ¿en dónde es que va a jugar el Everton? ¿contra quién juega? ¿contra qué? No era necesario, James. Está claro que Rafa Benítez no quiere a James Rodríguez, de hecho, acaba de decir en rueda de prensa que sabe que hasta el 31 de agosto, que no sabe más de James, que no hay ofertas por él. Ahora, yo asumo, puede ser otra de las posiciones, que James se comporte de esa manera, exprese eso, porque sabe que ya no cuentan con él, quiere que el Everton lo saque gratis y, por ejemplo, llegar a un equipo como el Milan, quien, al parecer, es el club que ha manifestado el interés directo por contar con el volante de selección Colombia. Pero, James, hace mucho rato, hace mucho rato no eres noticia por el fútbol que tienes, por la capacidad que tienes, James. Eres noticia por lo que dices, por lo que haces, aunque es tu vida, quiero aclarar eso, ¿no? Es la vida de James Rodríguez, no es mi vida, ni es la vida de ninguno de los que estamos, en este momento, observando este video. Pero qué bueno volver a ver a James en el terreno de juego jugando sabroso, sirviéndole al combinado nacional, que en el fondo es a quien me importa a mí, que le sirva a la selección Colombia, que juegue en el Everton o no juegue, ya es problema de James. Pero que llegue a la selección Colombia y la ropa es lo que a mí me encantaría que sucediera algún día con el jugador James Rodríguez. Se lesionó Duván Zapata, no podrá estar en los partidos tres que vienen de eliminatorias. Hice una pregunta en redes sociales, si no está Duván, entonces ¿quién? Falcao. Automáticamente, un 80% Falcao. No podemos poner a todo mundo de acuerdo. Pero más de uno, de nuevo volvimos al tema de exjugador, exjugador, exjugador. Falcao en una pierna es más que los delanteros que ha mostrado hasta el momento la selección Colombia, sacando a Díaz. Y de pronto aborré que lo pusieron a hacer algo diferente a estar en el frente de ataque con Reinaldo Rueda. De resto, solamente Luis Díaz ha aprovechado la ausencia de Falcao. Los demás, cada vez que juegan, nos hacen extrañar a Falcao. Entonces, para mí no sería anormal que ante la ausencia de Duván, Falcao sea el que esté calentando en este momento para llegar a la selección Colombia. Me dirán, más de rato no juega. Pues que Falcao no juega, pero también es de los que llega a la selección Colombia y hace más que los que están en este momento. Otros que tienen continuidad, goleadores en sus ligas, y llegan a la selección Colombia y no la mojan. Falcao, cuando se pone esa camiseta, aparece. Lo mismo que James, pero con esas declaraciones le da la vuelta al mundo. Cada ocho días por algo negativo, no por algo positivo. Mi querido James Rodríguez. Gracias.